...se le conoce por muchos nombres... ...esmorzar, armorzar, esmorzared, almuerzo... ...da igual como lo llames... ...en cuanto descubras el almuerzo valenciano... ...te enfrentarás a una revelación que te puede sumir en el delirio... ...pues esto es un desayuno de verdad... ...y no las menudencias que has comido hasta ahora. Y la verdad que me gustó muchísimo... ...porque siempre uno cuando va a trabajar... ...media mañana siempre le agarra hambre. Me ha parecido rico. Cuando llegué a Valencia... ...me enteré de que estaban estas costumbres... ...de tener un... ...como un almuerzo temprano... ...un desayuno tarde, o sea intermedio de... ...de la media mañana. El almuerzo es una ceremonia sacra en territorio valenciano... ...ubicada en una franja horaria que podríamos delimitar... ...entre las nueve y las once de la mañana. Esta comida matutina no es una simple tradición... ...es algo mucho más profundo para los valencianos... ...una pulsión adherida a los mismísimos cimientos de su ADN. El almuerzo es simplemente juntarse una serie de personas... ...que aunque no sean de la misma edad... ...ni siquiera de la misma idea política... ...se pueden juntar, almorzar, charlar. Lo que priva es el juntarte con amigos... ...y la conversación, más que la comida en sí. El almuerzo es valenciano es el plato más importante... ...aquí en Valencia del día... ...porque se reúne toda la gente que está trabajando... ...grupos de amigos... ...y bueno, hay pues en tortillas, en revueltos... ...carne con tomate, muchísima variedad de bocatas... ...normalmente acompañado con cacaos, con olivas, con tramusos... ...y luego pues o cafetito o cremaet. Por muy lejos que estés de Valencia... ...seguirás atrapado en la espiral del esmorsar... ...y no podrás zafarte de su calórico recuerdo. El esmorsar tiene como eje de rotación un bocadillo... ...tantel, entrepá o una arrúa en castellón... ...del tamaño de un brazo de pelotari. En su interior, las leyes de la física porcina se colapsan... ...y se producen combinaciones imposibles. Cuanto más rebosante esté la panza del bocata... ...y más te acerque al cardiólogo, mejor. El megabocadillo siempre debe ir acompañado de la picaeta... ...cacahuetes, aceitunas, encurtidos... ...no puede faltar la caña larga de cerveza... ...o un glorioso vino con gaseosa. Aquí hay mucha costumbre de hacerse algún chupito... ...pero normalmente los chupitos se hacen antes... ...porque se bebe cazalla. Entonces, sobre todo en la zona de la ribera... ...antes de almorzar... ...se toma un chupito de cazalla con un vasito de agua. Aguardiente... ...ni agua para disolverla. Ya te pone, vamos, ya da igual lo que te pongan a almorzar. Para ir bien por la vida... ...uno debería coronar el esmorzar con el cremaet. Se hace con montañas de azúcar, licor flambeado, generalmente ron... ...café corto, canela, corteza de limón y granos de café. Aunque cueste creerlo, no es la última parada del almuerzo. Si es fin de semana y no hay que volver al tajo... ...los chupitos de mistela o cazalla siempre son bienvenidos... ...como mascletá final. En esta reunión se habla de política, fútbol, trabajo, corazón, lo que sea. El esmorzar refuerza el tejido social, aprieta las costuras de la comunidad... ...y proporciona a sus adeptos una burbuja de hedonismo de valor incalculable. El esmorzaret es una palabra valenciana que se traduce por almuercito. Su origen, como era de esperar, proviene del campo. De esos pueblos en los que tras una mañana de trabajo duro e intenso bajo el sol... ...se hacía una parada en los campos y las huertas para reponer las fuerzas necesarias... ...que permiten seguir la jornada. Ese momento de descanso entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía... ...eran para acudir al bar del pueblo a reponer fuerzas. Esta costumbre tan típica de la comunidad valenciana, de origen humilde... ...va más allá del concepto de almuerzo. Y se mantendrá para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!